¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Te queda aún algún lugar donde esconderte y poder soñar Aunque la gente pase con el amor, tú solo puedes ver el sol Algarra no se lo intenta más, con cualquier tipo, cualquier lugar De la ciudad, vamos, chica de la ciudad, aunque no pueda ser feliz Con mi música intentaré acercarme un poco más aquí, aquí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Felicidades! ¡Más ilimitado de ahora! En 1982 Se produjo Un acontecimiento Y salió un álbum Que se llamaba Volumen Y va dedicado entre otros a todo aquel que se sienta hermano de él ¡Más ilimitado de ahora! Un mes primavera ¡Más ilimitado de ahora! 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 Tú siempre tienes algo que escoger, no seas limpio conmigo Pero algún día tendrás que escoger entre tu mundo y el mío Tú dices siempre lo mismo, nunca lo verás cambiar Y vas con tu camino, con una sonrisa de mentira Me vuelvo a ver, si eres así Me vuelvo a ver, me voy a seguir Me vuelvo a ver, que vuelvo a ver Da esta impresión de que quieres ganar y al mismo tiempo no sabes por qué pero algún día todo acabará y a los locas comenzar otra vez Tú dices siempre lo mismo cuando te has cambiado y vas por tu camino con una sonrisa en el día me puedo creer Tienes así ¿Quién me lo sé? ¿Quién me lo sé? ¿Quién me lo sé? ¡Oh! ¡Hey! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Viva lo que viva! 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 ¡Viva lo que viva lo que viva! ¡Viva 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 lo que viva! Siempre estás tú en verdad Un plástico perdido Uno décimo ahora Un plástico perdido Para la sociedad Un plástico perdido Un plástico perdido Ustedes están en сн lands Hoy no se tiene Se preocupar Detrón se vola una cantidad No, es me aquí en su refugio No tiene nada de otro lado 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 de otro lado No tiene nada 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 de otro lado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Olivia! Si voy a comentar, a las piernas de jamás para romperos los hermanos Si no acabas más bien, te serás pronto, te ves y te hagas en el infierno Si el revivir le va de dentro te alcanzará la maldición Nunca tendrás, no es tu canción ¡Qué maldad! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.